Ya estamos de vuelta en Conexión Rioja, está conmigo nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas y calurosas que ya están, ¿eh? Pues sí, ya ha llamado el verano, te decíamos que no iba a llegar y al final ha entrado, pero por la puerta grande. Ha entrado con fuerza, porque además hemos vivido no solamente los días más calurosos del año, sino que la pasada noche del martes al miércoles tuvimos una noche tropical en la que las mínimas no descienden de los 20 grados, que tú vivirías también con calor. No se notaba, se notaba con la noche que no refrescaba, abrías las ventanas y nada. Bueno, creo que vamos a ver algunas imágenes y algunos vídeos del intenso calor de estos días, ¿no? Así es, a lo mejor lo que más ha llamado la atención, aparte del calor en las imágenes de estos días, ha sido, como vamos a ver ahora, la calima, ese polvo en suspensión que deja esos cielos enturbiados, de hecho, los modelos de predicción ya se veía como el polvo africano, el polvo en suspensión, iba produciendo esa calima. Aquí tenemos, si ves en toda la zona del norte de África, los colores cálidos indican que hay mucho polvo en suspensión, y ese polvo es el que ascendía hacia nuestras latitudes, dejando esas imágenes de calima que hemos visto con anterioridad, con esos cielos turbios, que ya te digo que ha sido quizá la imagen de estos días. Y todo esto ha sido producido, pues como veremos ahora, por la presencia de un embolsamiento de aire frío en el Atlántico, que lo veremos ahora girar, si te fijas ahí, en frente a las costas portuguesas, gira y gira, y lo que hace es favorecer los vientos del suroeste, que arrastran este polvo que es el que llega a nuestra región y a toda la península. Pero es que además, también, ese embolsamiento de aire frío lo que ha favorecido es el desarrollo de nubosidad de evolución, al ser un aire tan inestable, con el crecimiento de esa nubosidad que podemos ver ahí, sobre todo en nuestra región, en el noroeste de la península, y que ha dado lugar a las tormentas que hemos visto con anterioridad, al principio del informativo, esas tormentas que cayeron ayer en Valdezcaray, que son imágenes que nos ha enviado Lorenzo, y que se recogieron una cantidad de 28 litros por metro cuadrado en solo media hora. La verdad es que fue una tormenta muy intensa, muy localizada, porque fíjate que aquí en Logroño prácticamente ni nos enteramos, incluso cayó granizo. La verdad es que ha sido un tiempo muy revuelto y muy caluroso. Bueno, sí, se lo contábamos también al principio de Conexión Rioja, que nuestra comunidad sigue en ese aviso amarillo por tormentas que se podrían producir lluvias localmente fuertes, y granizo sobre todo en la zona de la ibérica. Como siempre, José, le vamos a dar las gracias a todos tus colaboradores, todas esas personas que a través de las redes sociales te hacen llegar esas fotos maravillosas, esos momentos únicos que captan con su cámara de los fenómenos. Creo que has traído una selección de los más curiosos que hemos visto. Sí, un poco como homenaje a ellos y como agradecimiento, a ver si hacemos un pase rápido de esas fotos, que a lo mejor me han llamado la atención, y que han sido, la verdad, muy variadas, porque ha habido mucha actividad meteorológica. Comenzábamos con ese invierno tan frío que ha dejado nubosidad, esta imagen de cencelladas de Lorenzo desde Valdezcaray. Ha sido un invierno muy frío, donde ya te digo que la nieve, las cencelladas, han sido predominantes durante buena parte de todo el invierno. Esta imagen es de la zona de Valdezcaray, esta la mandaba Marcos desde la zona del Collado. La verdad es que las cascaras de Puente Rá, imágenes de María Ángeles, han nevado en la capital, han nevado en Logroño. Fíjate qué bonita. Hoy, así me había olvidado. La Gran Vía, porque hacía mucho tiempo que no nevaba en Logroño. La verdad es que siempre da gusto. La gente es muy creativa, ¿eh? El iglú de Castroviejo, no sé si te acuerdas de lo divertido que fueron estas imágenes. Y la verdad es que después ya llegaba la primavera, con esa nubosidad de evolución, estas imágenes de Kiko desde Alfaro, esos cúmulos nimbos muy desarrollados, imágenes de José, también desde, me parece que este es de Villa Mediana. Jorge nos captaba esta tormenta que descargó en la zona de Arnedo. Jonathan desde Arenzana, fíjate esas cortinas de precipitación, qué bonitas son. Ese arcus que captaba Yosu desde la zona de Castilseco, o este, que es bastante reciente, desde hace 15 días, desde Alessanco, imagen de Aitor. Y como buenas tormentas, pues siempre hay sus fenómenos asociados, como son estos rayos de Antonio, o este granizo pedrisco que aparecía en Aguilar, imagen de José Miguel, las inundaciones que sufrimos a principios de junio, en la zona de Riva Frecha, y por supuesto, pues también arcoiris que hemos visto, imágenes de Carmelo desde Cárdenas, de José desde Villa Mediana. La verdad es que ha estado muy activo, ya te digo. Nubes particulares, como son estos mamatus de Aida desde Fuenmayor, que es nubosidad asociada a Tormenta, o estos altocúmulos estratiformes que nos enviaba Carol desde Logroño, estas nubes lenticulares desde Cervera, que nos enviaba Cristina, atardeceres y amaneceres espectaculares, como este de Emilio desde Calahorra, o este otro de Javier desde Alfaro. Y con el ambiente ya primaveral, pues los almendros en flor, imágenes de Leticia, los campos de Conza, ese amarillo intenso que deja siempre imágenes tan bonitas, como estos de María Ángeles, o las amapolas, las amapolas que han estado estos días también muy en boga, porque, como esta imagen de Vicente, porque es el momento. Bueno, pues les damos, de nuevo, reiteramos ese agradecimiento a todos los probadores del Locmetioso Juela, que gracias a ellos podemos ver estas imágenes maravillosas. ¿Qué nos espera este fin de semana? Pues focas variaciones. Vamos a continuar con un ambiente muy revuelto, porque seguimos con ese embolsamiento de aire frío en capas altas, que además se acerca a la península. Lo que va a hacer es aumentar bastante la inestabilidad, no solamente en la península, sino también en nuestra región. Suelo traer esta imagen de modelos de altura, donde el aire frío está en color azul, ya ves que prácticamente toda la península está bajo ese aire frío, y este aire frío lo que va a generar en superficie es una borrasca que se va a situar prácticamente sobre nosotros. Esta borrasca, ya te digo, que va a dejar un tiempo muy inestable, muy revuelto, amaneceremos como estos días, con cielos tranquilos, poca nubosidad, pero se irá desarrollando esa nubosidad de evolución, con vientos del sureste van a volver a subir las temperaturas, el bochorno lo vamos a notar, hay aviso amarillo hoy viernes, hay aviso mañana sábado también, que además se extiende a la ribera, y a lo mejor lo que hace el domingo es un poquito más de tranquilidad. A lo mejor ya las tormentas se quedan restringidas al viernes y al sábado, siendo el domingo un día más tranquilo. Aquí podemos ver que las temperaturas van a estar casi 5 grados por encima de lo habitual, con máximas que van a oxidar entre los 32, 34, incluso 35 grados en el valle, y lo que te decía, que no solamente hay aviso amarillo en la ibérica, sino que el sábado también se nos extiende a la zona de la ribera. Y como te suelo decir, pues todo esto se puede consultar en la página de www.mitosojuela.es o a través de redes sociales. Pues José, ha sido un placer, como siempre, contar contigo en este programa en Conexión Rioja, tenerte cada semana hablando no solamente de la previsión, sino también enseñándonos fenómenos y cómo se produce eso que vemos en los cielos, y que llueve, y que no entendemos muy bien por qué, así que ha sido muchísimo un placer, gracias. Pues hasta el año que viene. Pues hasta el año que viene. O la temporada que viene. Aunque tú no descansas mucho, ¿eh? No, no, el verano es muy activo, y además, como seguirán enviando muchas imágenes, las almacenaremos para la temporada que viene. Bueno, ya estaremos muy pendientes de ese blog en Meteoso Juela.